Me muerto los labios para no llamarte Me queman tus besos, ves, sigue tu voz Pensando que hay otro que pueda besarte Se llena mi pecho de rabia y rencón Prendido en la fiebre brutal de mis ansias Te llevo muy dentro, muy dentro de mí Te niego, te busco, te odio y te quiero Y llevo en mi pecho un infierno por ti Te odio, te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de piel Te odio, te quiero Tú fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón No quiero nombrarte y busco en las copas El vino de olvido que nunca se da Queriendo olvidarte, busco en otros labios El fuego que borre tu beso inmortal Y todo es inútil, ni besos, ni copas Logran arrancarte y arrancarte de mí Te llevo en mi sangre, te odio y te quiero Y llevo en mi pecho un infierno por ti Te odio, te odio y te quiero Porque a ti te debo Mis horas amargas, mis horas de piel Te odio, te odio y te quiero Tú fuiste el milagro, la espina que duele Y el beso de amor Por eso te odio Por eso te quiero Con todas las fuerzas de mi corazón